El intendente Miguel Fernández mantuvo una reunión este miércoles con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Fernández dijo que el encuentro mantuvo miradas coincidentes sobre diferentes aspectos de la gestión pública y avanzaron sobre la puesta en marcha del acuerdo suscripto entre ambos el año pasado. Por ejemplo, en la capacitación que se puede brindar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a docentes de la Escuela Municipal de Música, entre otros temas. Otro eje del acuerdo entre los mandatarios es la asistencia mutua en proyectos que tienen que ver con el espacio público. Dialogamos sobre criterios de modernización con herramientas de gestión y comunicación audiovisual que la ciudad tiene en funciones y que pueden ser instrumentadas en Trenquelauken, dijo el intendente. Otro punto del encuentro fue un tema que el municipio de Trenquelauken se comprometió a resolver a la brevedad, la refacción de la Casa del Estudiante de Trenquelauken en la Ciudad de Buenos Aires sobre la que se evaluaron distintas alternativas para llevar a cabo la obra. También se habló de política, abordando cuestiones propias del espacio político que compartimos, dijo el jefe comunal. Ambos entendemos como fundamental asegurar los éxitos de las gestiones locales como garantía de viabilidad de cualquier proyecto político de acá al 2023.